¡Vamos! 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 ¡Gracias! Tienen de la casa, no tienen nada de entrenamiento. Me dio los tres rojos y me dijeron que tiene la calle, me dijeron que está de silbano, me dijeron que está de silbano, me dijeron que tiene ganas con el equipo. ¿Terminó? ¡Siempre mejor, amigos! ¿Terminó? Sí. Ganador por R15. ¡Gravir Leal de Santa Rosa! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!